La economía social desempeña un papel fundamental en el sector agroalimentario. Mis productos llegan a todo el mundo a través de la cooperativa. Yo favorezco que haya un relevo generacional. La economía social a mí es algo que me viene de familia. Yo soy la tercera generación que siente los colores del cooperativismo. Promueven la equidad, la justicia social, el desarrollo local, la sostenibilidad ambiental... Compartimos especialmente unos valores de toma de decisiones democráticas. Son la igualdad, la equidad. La unión hace la fuerza es el germen de nuestra cooperativa. Yo contribuyo para no vivir en una España vacía. Valores y principios fundamentales para construir un sector más inclusivo, sostenible y resiliente. Este tipo de cosas también lo hemos hecho las mujeres, pero ahora son más visibles. Ahora somos una cooperativa distinguida por tener muchas mujeres en un sector muy masculinizado. Mi sueño es poder continuar con la agricultura y vivir en mi pueblo. Somos una gran familia de agricultores. Basada en la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad social. Son el resultado del esfuerzo y la pasión de todos los que forman parte de esta cooperativa. Personas, planeta, acción. Somos parte del cambio. Somos economía social. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Financiado por los fondos de la Unión Europea Next Generation. Gobierno de España.